Hay información que surge de último momento y se genera desde la colonia Betania, la zona 7 capitalina, porque los cuerpos de socorro, en este caso los bomberos voluntarios, han dado a conocer sobre un incendio estructural en esta colonia. Han enviado ya varias unidades contra incendios al lugar para poder sofocar las llamas, que por cierto amenaza también con expandirse a otras viviendas. Así que esta es la situación que se está registrando. Vemos cómo entonces en ese momento sale una de estas unidades para poder combatir el fuego en la colonia, Betania, zona 7 capitalina, este fuego que aún no se sabe cómo se originó, pero que le estaremos dando seguimiento para de esta forma conocer qué es lo que pasó y sobre todo darle entonces la prioridad a esta situación que se está desarrollando en este momento. Repito, un incendio estructural se reporta en la colonia Betania, zona 7 capitalina.